¡Buenos días a todos! Darles las gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa donde vamos a dar cuenta del programa de acto del carnaval. Ustedes saben que ya hemos comenzado días atrás con el carnaval tradicional en los barrios de San Martín de Tirajana y ya de alguna manera, una vez iniciado el recorrido de ese carnaval tradicional pues toca presentar los actos del carnaval internacional de Más Paloma. Me acompañan en la mesa Conchi Rodríguez y por otro lado Oliver Almas junto con el concejal de festejos José Carlos Álamo. Yo le voy a hacer en primer lugar la palabra al concejal de festejos para que nos dé cuenta de cómo se ha impanado este programa, cómo se han impanado los distintos actos y el trabajo que de alguna manera se está desarrollando y que aún queda por desarrollar para que este carnaval internacional de Más Paloma pues siga manteniéndose en esa posición de honor dentro de los carnavales que se celebran en nuestra región. Buenos días, muchas gracias señor alcalde. Yo me gustaría empezar haciendo, reiterar algo que hago constantemente durante estos días, reiterar mi eterno agradecimiento y mi felicitación personal al equipo de trabajo que conforma la organización del carnaval internacional de Más Paloma. Están haciendo un trabajo extraordinario y prueba de ello es que nuestro carnaval ha recuperado un protagonismo extraordinario. Ha vuelto a ser referencia a nivel internacional y cuando se acercan a esta fecha, bueno, a todos nos va entrando ya esa adrenalina, esa gana de que comience, de que arranque todo esto, sobre todo cada día que estamos más cerca. Este carnaval internacional, probablemente el carnaval más internacional de Europa, el carnaval más divertido y uno de los carnavales más esperados. Este año saben que hemos dedicado la temática del carnaval al Cancán y los felices años 20. Todo va a desarrollarse en torno a dicha temática. Prueba de ello es el cartel, un cartel que ha sido bastante aceptado, un cartel que fue elegido entre una de las mayores participaciones que han habido a ser elegido cartel anunciador del carnaval internacional de Maspaloma. Prueba de ello es que uno de nuestros deseos que siempre hemos tenido es poder realizar una exposición, exposición que se va a desarrollar, se va a inaugurar en la tarde de hoy en la Casa de Condal a partir de las 20 horas, donde van a poder ver los excelentes trabajos que fueron presentados a esta edición. Y un poco como preludio del carnaval, no me gustaría nunca dejar de hablar del carnaval tradicional, el carnaval histórico, aquel carnaval de las mascaritas que siempre queremos homenajear y siempre queremos que permanezcan entre nosotros y poder celebrarlo. El carnaval que llevamos a todos los pueblos de nuestro municipio, hay un programa que va desde Atunte, Pajar, Fatá, Galdía Blanca, Castillo del Romeral y Tablero y que celebramos especialmente también el día de martes de carnaval, el 17 de febrero en el Centro Cultural de Maspaloma. Ya, como bien saben, nuestro carnaval arranca el día 20 en la gala inaugural, una gala que nació hace dos años, una gala que sirve un poco para entrar, ese pistoletazo de salida para entrar ya en la fiesta. Yo, permítame que no me vaya a extender mucho en los actos, porque tenemos a la directora artística que le podrá comentar más al respecto y también cuando hablemos de cuestiones técnicas también tenemos a Oliver entre nosotros para también expresarle un poquito el buen trabajo que se ha desarrollado en ese sentido. La gala inaugural, que este año será conducida por Naira González y tendremos al Grupo Musical M-Low y el Ballet Internacional de Maspaloma. Además, nuestras candidatas a Reina del Can Carnaval desfilarán con diseños de la temática un día antes de esa gran gala de la que ellas serán las protagonistas. La gala de la Reina, que se televisará en diferido por la 2 de Televisión Española para toda Canarias, que se celebrará el próximo sábado 21 y será presentado por Iván Padrón y la vedette y modelo Marlène Morró. Van a actuar muchos grupos de nuestro municipio en la gran obertura, una obertura que todos los años nos sorprende gratamente, una de las oberturas más espectaculares que hacen y realzan el valor y la potencia del Carnaval Internacional de Maspaloma. Además, contaremos con la comparsa Araguime, que es la comparsa que ha ganado el primer premio en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Como artistas, ustedes tienen en este dossier un poco el currículum de los artistas que vienen. También estará Elena George, una artista que actuó en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2009, representando a Rumanía, y que además va a hacernos disfrutar con uno de sus éxitos más recientes, como es Mamma Mía. Jorge González, un joven cantautor que se dio a conocer en el programa de La Voz, llegando a ser uno de los finalistas, y también M. de La Cruz, quien estuvo durante siete años actuando como el pez listo, y que vuelve con nuevos temas bajo la mano, y con un sello muy importante de Juan Magán. El domingo tenemos... También comentarles que todos los mogollones tienen un nombre, un nombre que va relacionado con la temática, ese primer mogollón que tendremos en la Gala de la Reina, se llama Mogollón La Bien Ros, y que estará protagonizado por DJs profesionales de nuestro municipio. El Carnaval Infantil, que hemos denominado Le Petit Can Carnaval, que da comienzo desde las cinco de la tarde, con muchísimas actuaciones y acciones, y talleres que van relacionados para los más pequeños, va a ser el día de los más pequeños, un día siempre especial, en una gala que va a empezar en torno a las siete de la tarde, y que será presentada por CAPI, y copresentada por Nieves Barcárcel y Sergio Gil. Actuarán muchos grupos de nuestro municipio, y contaremos con la cantante Sofía Sonen y Salma Díaz, que recientemente hemos podido disfrutarla en La Bosquía, en una gala que será patrocinada por Angry Birds. El lunes tenemos uno de los actos que mejor define, no solo al Carnaval, no solo al Carnaval Internacional de Maspaloma, uno de los actos que más define a Maspaloma, Costa Canaria, uno de los actos que más define lo que es el municipio de San Bartolomé de Tirajana, porque es un acto en el cual Maspaloma demuestra su capacidad de integrar a todas las personas, independientemente de edad, nacionalidad o condición. Una gala que será dirigida una vez más por Roberto Herrera, donde los protagonistas son las personas con discapacidad, cuya presencia es fundamental para el Carnaval Internacional de Maspaloma. Actuarán colaborando el ballet de Carmen Cabrera y el club Arenas Corsa. Este año hemos hecho un pequeño cambio. Habitualmente la gala de la Gran Dama se celebra los martes, perdón, los martes, y este año la hemos cambiado al miércoles, un poquito para darle fortaleza a ese fin de semana que nos encontramos con la gala drag, la cabalgata, etc. Ya que la gala de la Gran Dama es una de las galas más esperadas, las galas más divertidas de las que se celebran en nuestro Carnaval. Por eso, al martes se ha desplazado una gala que hemos denominado A Todo Ritmo, una gala que nació durante estos años con este equipo de trabajo y que ha ido increciendo con mayor participación y sobre todo donde existe una gran cantidad de público llenando la plaza del Centro Comercial Jumbo. Este año van a venir muchísimos artistas y bailarines y grupos de primer nivel, que ustedes tienen ahí desarrollado en ese dossier. Prueba de la gran participación que tenemos en probablemente la gala más esperada de nuestro Carnaval es la preselección drag, la gala que hemos tenido que realizar, dada la alta participación. Este año tenemos 29 candidatos y durante esa noche vamos a hacer esa preselección con el objeto de conseguir los 14 drag finalistas. Esta gala estará presentada por Isabel Torres y actuarán artistas canarios que acaban de lanzar su primer single como Iván Cruz y Adrián Aguiar. El miércoles 25 de febrero, como ya les comenté, es la gala de la Gran Dama. Previamente se celebrará el encuentro de murgas. Déjenme que también me pare en este aspecto. Hace tiempo se perdieron las murgas y en estos años hemos ido poco a poco recuperando las murgas en nuestro municipio. Hay ya cuatro murgas consolidadas y que bueno, que esa noche nos tocará a nosotros pasarlo un poquito mal y reírnos, ya que esa salsa picante sin duda es uno de los factores que no puede faltar en ningún carnaval. Posteriormente, a partir de las 9, un espectáculo lleno de buen humor y auténtico espíritu carnavalero. Hablo, como les comenté antes, de la gala de la Gran Dama, que este año será dirigida por el popular presentador Paco Mario y la actriz Eva Robinson. También contaremos con el Ballet Internacional de Maspalomas, La Trova, y como grupo y artista y grupo invitado especial, Elena Bianco y los mismos, que nos harán todos ellos disfrutar de los mejores éxitos y recuerdos de una época pasada que siempre ha quedado grabada, en lo que se refiere a musical, para toda la vida. El jueves ya llega a la gala más esperada, la gala drag, que se celebrará a partir de las 9, que será televisada en directo para todo el país y a través de los diferentes canales internacionales de televisión española, aparte de la página web de Radio Televisión Española. Una gala que este año va a volver a ser presentada por el mejor, por el incombustible Roberto Herrera, un hombre que va en paralelo con el crecimiento y la popularidad de esta celebración, y que este año va a estar acompañado por la actriz, modelo y cantante Carmen Russo. En esta gala, aparte de disfrutar de esa extraordinaria obertura que ya nos tiene acostumbrada nuestra directora artística, como artista invitado estará la brasileña, la artista internacional brasileña Regina Saraiva, que ha sido un icono musical, especialmente del Urodance, en los años 90, y que nos va a hacer disfrutar con su mejor éxito, especialmente el Day by Day. Además, tendremos a una de las top vocalistas de House del Mundo, una vocalista DJ que ha estado en las mejores discotecas del mundo. Hablo de Vanessa Klein, que fue además incluso galardonada como la artista revelación del año 2002 por la cadena 40 principal. Después disfrutaremos del mogollón Tururú de Foa, un mogollón que se iniciará después de la gala y que estará patrocinada por la discoteca Pachá Gran Canaria con una fiesta con la mejor música House, electro-latina y electrónica. Ya nos vamos al Día del Turista, ese día especial que tan característico y diferenciado es en Maspalomas, Costa Canaria, que empieza con ese acto que es único, que es el rescate de la sardina, ese acto que ha nacido y se ha consolidado unida y exclusivamente en nuestro carnaval, que desde las 12 nos hará disfrutar a todos, junto con los muchísimos turistas que se suelen sumar a esta gran fiesta, saliendo desde la zona de la playa de Maspalomas y finalizando en el escenario que está montado en el anexo 2, donde combinará con una gran fiesta con el grupo Arena. Posteriormente, en la noche, se celebrará la gala del turista, una gala que ha ido ganando fuerza y que refleja con sosiego y colorido lo mejor de las galas que hemos podido disfrutar en las noches anteriores. Estará presentada por la actriz canaria Mónica Sánchez y un poco desfilarán todos los ganadores de las diferentes galas, Reina Infantil y Drag Mayor y Drag del Can Carnaval. Además, contaremos con la participación del grupo Kizamba y las actuaciones de Gia Maiz, Rubén Diza, Gaby Ferrer y Julián Núñez. Por la noche, el mogollón Olalá, donde tendremos a la banda Broken Windows, así como diferentes DJs profesionales de nuestro municipio, hasta llegar probablemente a la fecha más señalada de nuestro carnaval, la gran cabalgata. Sin duda, yo creo, bajo mi punto de vista, que es la cabalgata más esperada. Una cabalgata que ya hemos tenido que cerrar el número de participantes, porque estamos en torno a 115, pero la organización incluso está estudiando la posibilidad, siempre que las medidas de seguridad lo permitan, estudiar la posibilidad de ampliación dadas las peticiones recibidas. Esta cabalgata este año va a ser retransmitida por la DOD de Televisión Española y también va a ser retransmitida por Televisión Canaria, por ambas cadenas en directo. Podrán consultar el recorrido, los participantes, etc. En la página web municipal, así como en la página web Carnaval Internacional de Más Paloma. Por la noche, mogollón Wiccan, Wiccan Can, perdón, que estarán DJ Tony Bob, The UFM, el DJ Promaster y la orquesta Golosina. Ya nos vamos después al último día, muchos con ganas de que llegue ese día ya, sobre esa fecha. Y yo creo que vamos a, uno de los eventos que más ha crecido, que ha nacido en estos años también, con este grupo de trabajo, el Can Carnaval en la Playa, que hacemos y organiza juntamente a la cadena 40, que patrocina también RS Sonocom. Miren, las imágenes que se han sacado durante estos eventos son las imágenes más promocionales de los últimos años que más han recorrido el mundo. Unas imágenes espectaculares que hemos podido disfrutar en diferentes redes, que este año, en su desarrollo, contaremos con la presentación y animación de Javier Lorenzo, igual que en años anteriores. Se empezará con una sesión de Estro Luis Calero, un DJ muy reconocido en nuestra isla. Fran García, también un DJ regional de mucho prestigio y especialmente el DJ de 40 principales, Oscar Martínez, que ya el año pasado se quedó encantado con poder tocar en un ambiente, estar en febrero, en este caso sería el 1 de marzo, naciendo en el mes de marzo, con el ambiente que se disfruta aquí, con este clima. Es algo que para él no ha pasado desapercibido. Y la actuación estelar del grupo de vicios hasta finalizar, posteriormente, ya cazando el final de este acto, con la llegada del entierro de la sardina, que este año, la lectura del testamento estará a cargo de maestro Florido. Yo un poquito finalizando, trabajo que se viene realizando en el carnaval durante muchísimo tiempo, es espectacular, se divide en diferentes actuaciones que tenemos que llevar con muchísima dedicación para que todo salga bien, el escenario, el trabajo de sonido que ahora Oliver les explicará, la dirección artística que conlleva toda la gala de nuestro carnaval, que también es un trabajo extraordinario, un trabajo de hormiguitas, porque además tenemos que jugar y economizar, como merecen estos tiempos, el trabajo también de los chiringuitos que se desarrolla en espacios que hemos en estos años aumentado para cubrir el mayor número de demandas y cuyas bases han sido publicadas el 16 de enero, donde están incluidas los criterios de adjudicación en el apartado número 4 claramente definidos, y además siempre abiertos a nuevas propuestas que hasta ahora no hemos recibido ninguna, con el objeto de que siempre sean lo mejor posible. La Cabalgata, que sin duda es uno de los, el acto, el evento más multitudinario y que conlleva un trabajo que se lleva directamente esa organización desde el ayuntamiento con los trabajadores municipales que hacen un trabajo extraordinario para ubicar, para garantizar la seguridad y sobre todo, que es lo que buscamos, que todo el que venga se lo pase bien, porque ese es el carnaval de Máspalo, aquí hay que venir a pasárselo bien, a disfrutar y ese es nuestro objetivo y para eso se hace un trabajo extraordinario detrás y sobre todo, y por encima de todo, y ellos los que trabajamos aquí saben que en ese sentido no escatimamos esfuerzos, la seguridad, la seguridad de cada una de las galas, la seguridad de cada una de las noches, la seguridad de la Cabalgata, con decirles que nosotros hemos multiplicado por dos y me quedo corto en ese sentido, especialmente en seguridad privada, porque lo que queremos es que todo el mundo que venga aquí se lo pase bien y que se lo pase con las mayores garantías de la misma. Ahí no hemos escatimado ningún esfuerzo y prueba de ello es el éxito que año tras año va cosechando nuestro carnaval. Yo creo que ya ha hablado mucho, yo creo que es hora ya de pasar la palabra a Oliver que un poco le explicará los detalles técnicos de Jocón Chivales. Buenos días, como ya explicó el concejal, tenemos un programa bastante extenso y variado, estudiado y enfocado para cada una de las calas. Como siempre destacar que hay un gran equipo humano trabajando por el éxito de nuestro carnaval y a todos ellos quiero agradecer tanto el equipo de producción como el equipo técnico como el grupo de gobierno que también trabajan bastante, equipo de regidores, los participantes, candidatas, diseñadores, todo, porque todos ellos componen el carnaval y todos ellos trabajamos por el éxito del carnaval. Por supuesto, también quiero agradecer que un año más hayan confiado en mí para esta tarea y nada, solo me queda invitarles a que vengan, a que participen y que disfruten de este carnaval. Yo creo que ya con lo que dijo el concejal más que suficiente. Buenos días, yo sí seré breve también, simplemente voy a hablarles de la temática del carnaval basada en ese cartel maravilloso que tenemos, en el Cancan, en el Champagne, en el París, como dicen ellos, pero yo diría el Maspaloma, más que París, y va a ser muy divertido, ha sido un, 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 un reto conseguir llevar a la realidad ese escenario que está casi casi terminado, en el cual vamos a intentar disimular mucho, mucho la parte técnica, porque si nos vamos a los años 20 de París, pues muchos focos y muchas pantallas y mucha tecnología no había, la tendremos, pero intentar disimularla lo máximo posible, estamos utilizando mucha tecnología LED ya hoy en día para reducir bastante el consumo de la electricidad, en sonido tendremos más o menos los mismos equipos que hemos tenido años anteriores, decirles que el escenario tiene una superficie útil de unos 500 metros cuadrados, es el más grande que hemos construido hasta ahora en superficie útil y practicable, más bien ir y verlo en directo, porque una imagen vale mucho más que mil palabras, va a ser un carnaval muy, muy animado, muy divertido, Conchi nos está preparando unos espectáculos tremendos, los cuales tengo la responsabilidad de iluminar e intentar que se vea lo mejor posible. Yo creo que me gustaría puntualizar una serie de cuestiones por invitarles, primero es importante que la gala y todos los eventos que vamos a celebrar pues que estemos como público antes, porque van a arrancar en tiempo, van a arrancar por tanto a su hora y que estemos pues acomodados para poder disfrutar de ellos pues realmente es lo que se pide, por otro lado invitarles a que ya disfruten del carnaval tradicional en los distintos pueblos de San Bartolomé y de Tirajana que a lo largo de la próxima semana pues se van a ir desarrollando el martes de carnaval pues ya va a ser en el centro cultural de Más Palomas y a partir de ahí pues el miércoles en Fataga, luego el jueves en el Tablero y ya el viernes también en el Castillo y en la Día Blanca es importante pues que también podamos disfrutar del carnaval tradicional de la mascarita y de la tortilla de carnaval. Esta tarde a las 8 les invito a que nos acompañen en la Casa Condal a la apertura de la exposición de carteles del carnaval hemos reunido un buen bloque de carteles que a lo largo de los años se han ido desarrollando y es una exposición pues bastante bonita de cómo se ha ido desarrollando nuestro carnaval y luego pues yo creo que hay dos cosas importantes independientemente de la gala independientemente del escenario que también es importante reseñar el miércoles 18 a las 11 de la mañana en el hotel Gran Canaria Princess va a ser la presentación de las candidatas de la reina la reina infantil y el mayor vale la reina de nuestro mayor pronto el miércoles 18 a las 11 de la mañana están todos invitados a ver las candidatas y a conocer las candidatas y luego ya nos vamos al miércoles 25 de la próxima semana ya se los estoy anunciando a las 11 de la mañana en el río Don Miguel pues será la presentación de los candidatos de DRAC que ya han superado la fase de preselección y por tanto la presentación ya de los DRAC que van a estar en el escenario el día de la gala y luego un poco decirles cualquier duda la web del carnaval de Maspalomas que la tienen en la documentación que se llama carnavalinternacionaldemaspalomas.com está toda la información recorrido gala distribución de entradas es decir la gala de la reina y de la DRAC pues va va a ser con invitaciones que hay que recoger personalmente para poder estar en la zona de butaca en la zona de silla por tanto animarles a que consulten la web para de alguna forma tener ahí toda la información que sea necesaria si no hay más pues invitarles ahora a ver el video y una vez que veamos el video invitarles a que prueben las tortillas para allá también están en carnavales bienvenidos al carnaval internacional de marxpalomas la reina del carnaval internacional de marxpalomas es es de marxpalomas de marxpalomas de marxpalomas de marxpalomas de marxpalomas de marxpalomas de marxpalomas